Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenemos un nuevo programa de psicología de actualidad. Y hoy vamos a hablar sobre la fórmula de la amistad. Sí, existe la fórmula auténtica para poder hacer amistades. Y no lo digo yo, sino lo dice un antiguo psicólogo del FBI, Jack Schaefer, quien después de muchos estudios, después de muchos años de carrera, llegó a la conclusión de que la gente entabla amistad a partir de la siguiente fórmula. La fórmula empieza por la P, que sería la proximidad, que es que cuando tú pasas tiempo en las cercanías de alguien, al final, hay un punto en el que acabas sintiendo una cierta atracción, un cierto interés, unas ganas de vincularte, de relacionarte. Luego también Jack añade que cuando tú ya tienes esa proximidad, es importante que esto sea frecuente, es decir, la F de frecuencia, es decir, que tú vayas viendo a esa persona de forma reiterada. Luego también hablaría de la D, que es la duración, es decir, que cuando tú estés con esa persona, pues en lugar de estar un minuto, sino que sean encuentros cada vez mucho más largos en el tiempo. Luego tenemos la I, que sería la parte final de la fórmula, y la I hace referencia a la intensidad, es decir, a nivel emocional, cuál es la carga emocional que tú, pues, empleas en esa relación, ¿no? No es lo mismo, pues, la implicación emocional de alguien que comparte, pues, gustos, aficiones, o cosas que tienen en común, a alguien que, pues, simplemente, pues, se saludan o hablan del tiempo. Y cuando tú tienes todos estos elementos, lo que ocurre es que al final, esa relación es mucho más intensa, es una relación que se va forjando, que se va también estableciendo, y aquí es donde nace la amistad. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis vosotros? Si has tenido alguna vez alguna experiencia de hacernos amigos, coméntalo. Ponlo también en comentarios en nuestro propio canal de YouTube, y estaremos encantados de poder también, pues, reconocer esos patrones, si los has vivido o si en alguna ocasión, pues, se han dado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que tengáis un feliz día!